Este es el anuario de noticias Perspectivas MX 2021, año de la pandemia y las vacunas. Febrero El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un vuelo inaugural de 15 minutos desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hasta el Felipe Ángeles. Tres, cuatro y cinco en donde se irán ubicando los grupos de priorización y se irá administrando la vacuna. Comenzó la etapa dos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con la aplicación a las personas mayores de 60 años. Se registró un megapagón en la zona norte del país que dejó sin energía eléctrica a varios estados de la República. Esto debido a los efectos de las bajas temperaturas del Frente Frío número 35. Un enorme problema en Texas, conoce todos, una tormenta, un clima que congeló pozos, congeló gasoductos. Un juez federal autorizó la liberación del narcotraficante Héctor Ruiz Palma, mejor conocido como El Güero Palma, quien fuera uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. En Tonalá, Jalisco, un ataque armado dejó 11 muertos, entre ellos un menor de edad. Se trataba de trabajadores de la construcción que esperaban su pago. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue absuelto de su segundo juicio político. Terminamos la lucha ahí dentro y los derribamos contra la lona. Ganamos este caso, se acabó la pelea, ganamos, no culpable. En Japón se registró un terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter, cerca de la central nuclear de Fukushima. Reabrieron por segunda ocasión en la pandemia la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, debido a que cerró en diciembre del 2020, ante el aumento de contagios del COVID-19. En Estados Unidos, la Starship, un prototipo de cohete SpaceX, se estrelló al aterrizar. En el fútbol americano, Tampa Bay se coronó campeón en el Super Bowl, además Tom Brady ganó su séptimo anillo, y se convirtió en el jugador con más títulos en la historia de ese deporte. El tenista serbio Novak Djokovic se coronó campeón del primer Gran Slam 2021. El dúo musical francés Taft Punk anunció su separación musical tras 28 años de carrera y éxito, sin dar a conocer cuáles fueron los motivos. ¡Gracias!